¡Oh, oh, oh, oh! Hoy mi móvil suena así ¡Wa, ma, la, 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 la... Vibrando a más de mil Rámalama-lámalama-din-don Cochятó, esto loco ¿Por qué has llamado tú? Oh, oye niño, me voy a morir Rámalama-lámalama-din-don Si no te puedo ir Rámalama-lámalama-din-don Manda una foto Con un mensaje de amor En clase no oigo al profesor Es desespero frente al ordenador Llega un correo, me explota el corazón Será, será, no puedo más Hoy mi movimiento suena así Bravo, lava, 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 ding-dong Sin salto para vivir Bravo, lava, 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 ding-dong Se ha vuelto loco Y has llamado tú Pam, pam, pam En clase nueva profesor En casa espero Tentar ordenador Tiene un correo Me explota el corazón Será No puedo más Oye, niño, dime, cariño Ramalabalama, lamadito Sé que te hago, Billy Ramalabalama, lamadito Tú serás para mí Con un príncipe azul Pam, pam, pam Ramalabalama, lamadito Ramalabalama, ding, ding, dong Pam, pam, pam Ramalabalama, lamadito Ramalabalama, lamadito Ramalabalama, lamadito ¡Gracias por ver el video!